Martes, 15 de septiembre de 2020, celebramos hoy a Nuestra Señora de los Dolores. Primera lectura, Hebreo 5, del 7 al 9, Salmo responsorial 30, Santo Evangelio, Juan 19, del 25 al 25. Primera lectura, Hebreo 5, del 7 al 9, Salmo responsorial 30, Santo Evangelio, Juan 19, del 25.